La vida va rápida pero es cuesta arriba Soy pura paja y llevo vuestra criba Tenían dos boletos, no nos tocó la rifa Así que hicimos la gallifa y repartimos la gripa La vida va rápida pero es cuesta arriba Soy pura paja y llevo vuestra criba Tenían dos boletos, no nos tocó la rifa Así que hicimos la gallifa y repartimos la gripa Y ahora todos venden, ¿quién coño compra? Como legionarios en Ketama, ¡qué pompa! No van a investigar lo que dices en tu compa Más que nada porque nadie se lo pilla, compa Y así nos da la risa en un banco al raso Jalando un filete ruso, engrosando el paro Cantar sin saber contar, te salió caro Pensar sin posar bien, no salió barato Pisar sin antes pensar, no es lo acertado Que si gana y arriba no es aceptado Van a pegar para no pagar Desesperados como bancos intervenidos Operados querían vidas tranquilas Familias de anuncio Pero el día a día es un continuo renuncio Sucio me sale pero me pronuncio Otro madero denunció para el defunción La vida va rápida pero es cuesta arriba Soy pura paja, llevo vuestra criba Teníamos boletos y no nos tocó la gripa Así que hicimos la gallifa y repartimos la gripa La vida va rápida pero es cuesta arriba Soy pura paja, llevo vuestra criba Teníamos boletos y no nos tocó la gripa Hicimos la gallifa y repartimos la gripa Medio país a Fepis, cuando abren la boca Merkel o Sarkozy Hoy nos preocupa algo más de por aquí Rescatar al que cogió a Fis Se le fue como aire por la nariz Worldwide Music, carrera culpable del ritmo Te van a crujir, vete ahorrando pa' un fisio Bajar y subir, veinte veces del piso Sacar mi rap adelante, hacer envío Mejor que una buena fiesta si está contigo Abocados al fracaso como el euro amigo Código es evitar vértigo y castigo Sobrebaldosines con un buen abrigo Me la suda, no me intrigo Pero aparta sutileza, saber os comento Como aquel secreta de hortaleza Apretón de tuerca, vuelta de cabeza Soy zurdo ma', pero mira que me estreja ma' La vida va rápida pero es cuesta arriba Soy pura paja, llevo vuestra criba Teníamos el boleto, no nos tocó la rifa Si te hicimos la engañifa y repartimos la gripa La vida va rápida pero es cuesta arriba Soy pura paja y llevo vuestra criba Teníamos el boleto, no nos tocó la rifa Esto es un buen rollo como Wispalipa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!